Desde la escena del hecho, Dios mío, esto se acabó. Dios mío, según la gente y las autoridades hay muertos ahí adentro. Están todos los carros explotados. Bueno, Dios mío, esto se está acabando. Bueno, señores, saludos para todos nuestros seguidores. Ustedes pudieron ver en ese video lo que ocurrió en el día de ayer en San Cristóbal. En verdad, es algo que es muy lamentable, donde más de 30 personas resultaron heridas. También personas que lamentablemente partieron de este mundo. Se habla de tres o cuatro personas. Algunas autoridades han dicho que puede hacer que encuentren más dentro de ese combo. Han podido colaborar muchos médicos. Se han dirigido a San Cristóbal. También enfermeras. Han enviado mucha medicina. Porque usted sabe que los hospitales de cada pueblo es algo limitado lo que le envían. Y a esos políticos, a los que están aspirando, empresarios, que se sumen a colaborar, ayudar a esas personas que pidieron todo lo que tenían alrededor. Personas con negocios también pequeños, nada más no era negocio grande. Pero hay que colaborar con esas personas que también están ahora mismo en los hospitales. Están con lesiones bastante fuertes y personas que están en clínica. Y yo sé que se les hace un poco difícil a personas de escasos recursos. Creo que estas empresas, estas empresas que trabajan con gas, con gas propano, con el GLP. Un centro de la ciudad, como son las panaderías, como son la fabricación de plástico. Porque se habla que ocurrió la explosión. Supuestamente también en esa área estaba una fábrica de plástico. Entonces, las autoridades, medio ambiente, salud pública, lo que tengan que ver con esta situación. Creo que estas industrias o estas empresas no pueden estar en el centro de la ciudad. Creo que no se pueden aceptar, dar los permisos para laborar y hacer su empresa de esta magnitud, de este gran peligro que puede causar en el centro de la ciudad. Como lo que ocurrió en San Cristóbal. Como ustedes han podido ver en las noticias, todo lo que ha acontecido, que todavía aún los bomberos están en el lugar, tratando ya de darle terminación a los trabajos para sofocar este incendio por completo. Y estas empresas que trabajan con gas, con el gas licuado de petróleo, con el gas, el GLP. Creo que no se deben aceptar en el centro del pueblo. Igual que muchas plantas de gas que están en el centro del pueblo. Tipos de negocio como este, en lugares, hay espacio y puedan también construirle una pared de alta para que no afecte, si pasa cualquier cosa, no afecte a los que están hacia el lado y esas cosas. Creo que hay que trabajar con eso. Los síndicos, reidores, no pueden aceptar en su municipio aprobar obras que sean empresas que lo que van a llevar al pueblo es un peligro. Se sabe que llevan también empleo, pero a pesar de eso también representan peligro. Porque donde se trabaja con calderas, donde se trabaja con gas, es una bomba de tiempo. Incluso se dice que en esa, en donde ocurrió la explosión, se dice que se trabajaba también con la fabricación de pintura. Es decir, que fue una bomba de tiempo que había ahí, ahí había una bomba de tiempo. Por eso fue que la explosión tan fuerte que ocurrió en San Cristóbal. Autoridades, tenemos que ponerle fin a esas empresas también. Y esos empresarios que quieren construir en el centro de la ciudad y trabajar con este tipo de gas, con este tipo de químico. Creo que deben de tratar de estar lo más alejado de la ciudad o del pueblo. No de la ciudad, sino del pueblo, del centro del pueblo. Hasta otro comentario, esto es Miguel Núñez, Noticias. No de la ciudad, sino del pueblo.